Alias Julio, Marlon y Mazamorrero fueron capturados en diligencia de allanamiento en el municipio de Puerto Berrío. Estas personas se dedicaban a comercializar estupefaciente en el barrio La Paz, Pueblo Nuevo, San Martín, Almendros y La Fortuna en la jurisdicción de este municipio. En los allanamientos fueron incautados un arma de fuego tipo revólver calibre 38, seis cartuchos, 93 dosis de estupefaciente entre marihuana y base de coca y una gramera. Estas personas presentan anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefaciente y daño en bien ajeno. En los allanamientos fueron incautados un arma de fuego tipo revólver calibre 38, seis cartuchos para el mismo, 93 dosis de estupefaciente como marihuana y base de coca y una gramera. Entre los capturados está un menor de edad perteneciente al grupo delincuencial común Los Nanos por los delitos de fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y tráfico de estupefaciente donde fueron dejados ante un juez de la República. Los capturados fueron presentados ante la autoridad competente para la audiencia donde un juez de la República de Colombia le definirá su situación jurídica. Invitamos a la comunidad en general para que brinde información oportuna a las líneas de emergencia 123 y los diferentes números de cuadrante. Las autoridades resaltan que estas personas presentaban anotaciones judiciales por estos delitos de tráfico de estupefaciente y daño a bien ajeno.